Vamos al lío con nuestras madejas, vamos allá. Necesitamos por aquí, hemos puesto media docena de madejas, podemos poner una docena, lo que seamos capaces de comernos, que esto está buenísimo. Cuatro papas, variedad Mona Lisa, y luego vamos a hacer, que nadie se me enfade, porque ya estoy viendo a nuestros amigos argentinos diciendo eso no es chimichurri, no tienes ni idea. Vale, un chimichurri limonero, una especie de picadillo, de ajil y moji, con muchas cosas. Va a llevar tomillo, orégano, comino en semillas, cilantro, ajo, jalapeños, como podríamos haberle puesto cualquier tipo de picante, laurel, tomate, pimiento rojo, cebolla, vinagre, en este caso es vinagre de manzana, pero podríamos haberle puesto vinagre de Jerez, vinagre de vino, de lo que nos dé la gana, y luego pues sal, pimienta negra y aceite de oliva vergen extra. Y con esto nos vamos a formar un platazo de flipar. Vamos al lío, lo primero de todo, tengo ahí agua cociendo, las madejas tienen que cocer aproximadamente durante una hora, en olla tradicional, si lo ponemos en una olla exprés, vamos a cocerlas durante media horita, creo que son suficientes, ¿vale? En esta primera parte, bueno, lo primero voy a poner un buen pellizco de sal, ahí está, perfecto. Vamos a poner las madejas a cocer, para luego poder enfriarlas un poquito, cortarlas bien en rodajas y luego ya las freiremos. ¿Hace cuánto que no coméis madejas? A mí, de vez en cuando, no es una cosa que comas todos los días, quizá ni todas las semanas, pero de vez en cuando, un homenaje de madejas, es algo que se estila mucho comer, ¿verdad? Más en bares, más en tapeo que en tu casa, pero que sepáis que, oye, que la forma de hacerlas, tú las cueces, las tienes fresquitas en el frigorífico, aunque lo mejor es cocerlas, enfriarlas y comerlas, pero las puedes tener ahí hundidita, las cortas luego en rodajitas, y te cascas un vermouth de flipar con las madejas. Mientras tanto, tenemos aquí, pues cuatro papas, variedad de Mona Lisa, vamos a darles un lavadito, están limpias ya, pero lo que quiero es humedecerlas un poquito. Entonces, humedecemos por acá, perfecto, escurrimos, y las vamos a cocer con el ya tradicional método de la pera limonera, que es un poquito de humedad, cuenco, papel film y al microondas que nos vamos durante aproximadamente para cocer estas papas, yo creo que ocho minutos serán suficientes. Si hace falta más, pues se le pone más y santas pascuas. Yo guardo con mucho recuerdo el cariño de de bermutear con madejas, porque era algo que hacía con mis padres en el tubo, en el tubo zaragozano, que ahora ya no tanto, pero se estilaba mucho, había muchos bares especializados pues en madejas, en todo este tipo de casquería, y yo lo guardo con un cariño grande, es que me recuerda precisamente a eso, a salir el día de fiesta a bermutear y comerte tu bandejita de madejas o la sepia al ajillo también, todo con mucho ajo siempre, eso sí, volvías a casa que flotaba el ajo en el ambiente. Vale, vamos con nuestro chimichurri diferente, o limonero. Vamos a coger, bueno, el chimichurri ya sabéis que es algo que le ponen los argentinos al asado y es una mezcla generalmente de especias, verduritas deshidratadas también suele llevar, pero a mí me gusta mucho ponerle cosas frescas, no todo deshidratado, me parece que le aporta mucha frescura, mucho sabor y que está súper rico y que es un mejunjito en el que yo te he dado esta receta, pero le puedes poner lo que te dé la real gana. es que a mí no me gusta el pimiento rojo o prefiero ponerle piquillo, pónselo, unos piquillos, se me acaba de ocurrir ahora, si no se los hubiese puesto antes, yo que sé, si quieres quitarle una cosa y ponerle otra, si te sienta mal el ajo crudo no se lo pongas, ya está, tú mismo con tu mecanismo, vamos a poner por aquí parte de ingredientes triturados y parte de ingredientes picados para que tenga textura líquida pero a la vez algún tropezón. Dos dientes de ajo, aquí sí que nos gusta el ajo, ponemos vinagre, tiene que tener un toque vinagresco para mi gusto, muy bien, así que de momento ponemos esto y luego ya iremos mirando. Le vamos a poner también laurel, quitamos la ramita y ponemos también la hoja de laurel que cuando la tritures va a quedar imperceptiva pero la ramita esa hay que quitársela que si no se nota. Vale, otra cosa que suele llevar ineludiblemente es tomillo, orégano, comino, semillitas de comino que si queréis podemos ponerle ahora unas poquitas y luego otras tantas para que se noten en la boca, cilantro, este me parece escaso, no os voy a engañar, habrá que ponerle más cilantro a esto. Vale, y le vamos a poner un toquecito del líquido encurtido de unos simpáticos jalapeños que tengo por aquí y que los picaremos, no, mira, voy a meterle uno y dos jalapeños y la cebolla, el pimiento rojo que ya está picado, y el tomatito, mira, el tomatito vamos a hacer una cosa, medio para picar y medio para triturar, esto por aquí, esto por aquí, perfecto, trituramos esto con aceite de oliva, sal, pimienta negra y picamos cebolla, tomate y pimiento, vamos a ello, ponemos aceite de oliva virgen extra y fijaos, a dos manos como Nacho Cano cuando salía a sus conciertos voy bajando, os imagináis que me despisto y se me sale todo el aceite, ha estado a punto de suceder, me ha asustado un poco, bueno, pues a dos manos bajo el fuego de las madejas y sigo poniendo aceitito, a la vez que aceite, fíjate, madre mía, si es que soy como un cíborg, voy poniendo sal, toquecito de sal, yo creo que aceite está bien y le vamos a poner pimienta negra como si no hubiese un mañana, eso es así, vamos a darle candela y lo que os decía, esto es un mejunjito maravilloso por ejemplo para cualquier tipo de asado, si un día te haces una brasa y tú tienes de esto en la nevera, en el friego, sacas, coges la brochita, por ejemplo una rama de romero fresco y a la vez que se están haciendo tus chuletones, tu no sé qué, tu calabacina, la plancha, tu calabaza, la plancha que no tienen por qué ser todo carne o pescadito, coges un tas en el chimichurri y roca, roca, roca y luego cuando lo sacas ración extra para que quede fresquito, tomad nota, que eso mola mucho, bueno por aquí, ahora le meteremos candela pero todavía no, todavía no amigos, eso será después de la publicidad, no, eso será después de ir a ver las madejas, vale, vamos un momentito, lo siento Albano, te estoy haciendo ahí el breaking dance, izquierda, derecha, derecha, izquierda, con la cámara, pero es que esto hay que verlo, mirad, toda esa espumilla, vamos a irla retirando en ese primer hervor, dicen que son las impurezas, yo no sé que son las impurezas en una carne, la verdad, no, no, no lo acabo de entender, entonces no creo que, pero oye, a mí me han enseñado a quitarlas, sí que es cierto que ya un momento que se salen de la olla, entonces las quitamos, y aquí paz, y después gloria, dijimos, una hora en olla tradicional, pues vamos a tener aproximadamente media hora en olla express, olla express, vamos a poner al 2 de potencia, ahí está, y desde este momento comienzan a contar los 30 minutos de cocción de las madejas, me quedaré picando el tomate, la cebolla, y por aquí ya podemos hacer algo de ruido, venga, vamos a darle, a ver, madejas, y me abandonas, joder, no he podido evitar hacer este horrible chiste, que yo creo que sería digno de noche de fiesta de José Luis Moreno, es un chiste, no he podido evitarlo, madejas y me abandonas, bueno, sería también una canción, ahí lo dejo, la idea para los gándules, una oda a las madejas, se podría llamar así, no lo sé, yo qué sé, tenemos aquí las 3 patatas, vamos a centrarnos en lo importante, las madejas han cocido 30 minutos, las hemos enfriado como a temperatura ambiente, aunque si tenéis mucha prisa las metéis en agua con hielo, hay un arreón, y en 5 segundos, quizás sea un minuto, las tenéis fresquitas, listas para cortar y freír, y que es lo que vamos a hacer, las patatas, las hemos cocido en el microondas, cada día me gusta más el microondas, esto es así, he de reconocerlo, fijaos que bien se pelan, se quedan mantecosas, perfectas, una vez que conoces a tu microondas, y si no habéis hablado con él, ya estáis tardando, la vida y la cocina es mucho más fácil, hemos cocido unas patatas en 6 minutos, así al final 6 minutos, sin apenas gastar energía, porque el microondas, insisto, es el electrodoméstico más barato de toda la casa, ¿cuántas veces le habré dicho esto? bueno, pues de vez en cuando, hay que repetirlo, y además, no tienes que estar pendiente de se me sale el agua, tengo que dar vueltas, ¿no? eso no sucede con el microondas, con lo cual amigos, yo por lo menos apoyo el microondas, chafa patata, esta es otra herramienta que también apoyo, porque mira, o sea, gastas calorías, haces brazo, y encima mira la textúrica que te deja el puré de patata, y esto vale 4 perras gordas, venga, la dejamos bien chafadica la patata, y esto va a ser la base de nuestras madejas friticas, tienen que quedar muy crujientes las madejas para que hagan contraste con esta maravilla de puré de papas, mantecosito, mantecosito, vamos a rascar esto, no nos dejamos aquí nada, y lo tenemos listo, uff, que bien, que gustico de receta, me encanta coger una cosa como las madejas tan tradicional, que se hace como se hace, y parece que no hay otra forma de hacerla, no sé, igual que la morcilla, igual que, bueno, en general la casquería, los esos, tal, y hacer cosicas originales y diferentes con ellas, bueno, que sepáis que hay un restaurante en Madrid, maravilloso, la casquería, que tiene una estrella Michelin, y que el menú está compuesto enteramente con, pues eso, casquería, con todas las piezas de casquería que se os puedan ocurrir, si tenéis oportunidad, y os gusta la casquería, obviamente, pero si no, no tiene sentido, id y disfrutad un poco de ello, o no, y aquí en Zaragoza, la oda a la casquería, la tiene gente rara, que hace unos platos con mucha casquería también, no todo el menú degustación, pero hay gran parte del menú degustación compuesto por casquería, que es una cosa increíble, increíble como cocinan, bueno, por aquí, aceitico de oliva, podríamos sumergirlas en aceite, pero yo creo que no hace falta, eso sí, es fundamental que os pertrechéis con la tapadera agujeros, pero muy importante, porque petardean y no veas, han estado cociendo, contienen bastante humedad en su interior, entonces cuando las pongas van a petardear, así que, ras, 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 nos protegeremos, por aquí, cuchillo muy bien afilado y que no sea excesivamente grueso, vale, entonces, podemos coger esta puntillica, que no sea especialmente gordo, quiero decir, vale, uno finico mejor, cogemos la puntilla, bien afilada y la vamos a cortar más o menos así, en rodajicas de un centímetro de grosor, madre mía, estoy empezando a salir, a veces que aparte son tan bonicas, bueno, no sé, al que no le parezca bonito este, pues será que estoy yo equivocado o yo que sé, pero esto de verdad que es una auténtica maravilla, veis que por el interior pues permanecen crudas un poquito, no pasa nada, para esto tenemos ahí una sartén llenita de aceite y de calor, vamos a cortar otra y vamos a hacerlas de dos en dos, cortamos las rodajas y eso sí, tenerlas preparadicas a mano porque de esa manera echáis y rápidamente os protegéis, vale, mira, voy a coger un platico, vamos a hacer las cosas bien y ganzo y así las podemos echar fácil, nos las acercamos a la cazuela, las vamos dejando y petardeará, ten cuidado al vano con la cámara, a ver si te va a saltar a la lente y se va a ver un poco extraño, bueno, las ponemos por aquí, lo dicho, muy, muy, muy crujientes, todo lo crujientes que podamos por fuera y jugosicas por dentro, así es como tienen que estar las madejas. Vamos al lío, vamos poniendo por aquí, ponemos, luego subiré el fuego, ahora está medio alto, cuando ya tenga todas puestas, subo el fuego, pongo la tapadera y me protejo con la tapaderita, agujeros, que por cierto, todos deberíamos tener una en casa y si puede ser alguna de un poco, no sé, de buena calidad, en vez de esta que siempre se te queda el mango en la mano y que todos tenemos tres tapaderas de esas sin mango para cogerla, sin agarradera, sabéis lo que digo, ¿no? Bueno, venga, ahora sí, subimos el fuego, ponemos la tapadera y dejamos que se queden crujientitas, crujientitas por un lado y luego por el otro y emplatamos. Madre mía, qué fotaca, no sé si en Instagram tendría muchos likes, pero a mí me está excitando. Ponemos un poquito de sal para las madejas que están crujientitas, crujientitas, algunas se rompen, se abren un poquito, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Tenemos por aquí el chimichurri, acordaos, ese ágil y moji que hemos triturado y al que le vamos a agregar lo que queríamos picadito, entonces tengo aquí el picadito de pimiento rojo, cebolla y tomate y esto va a ser el picadito que le vamos a meter para que tenga también textura sólida, que es algo que me mola bastante. Mezclamos, venga, con esto es suficiente y lo dicho, hoy lo tienes crujiente porque acabamos de meter la verdurica, mañana no estará crujiente pero en cambio tendrá mucho más sabor porque habrán reposado todos los sabores, entonces depende, mejor o peor, pues no lo sé, va evolucionando el chimichurri, el chimichurri evoluciona, amigos, eso hemos aprendido en el programa de hoy. Tenemos por aquí el purécico de patata, imaginaos esa textura mantecosita que tiene combinada con el crujiente de las madejas, vamos allá, las pinzas, estoy muy nervioso, quiero comer ya, aquí están, me boicoteáis para que no las encuentre pero lo he conseguido y con estas pinzicas lo que vamos a hacer es cubrir toda la superficie de mis campeones, ahí está, vamos a poner un caminito de madejas que podría ser el nuevo álbum de, pues no sé, de María Dolores Pradera y sus gemelos, ahí lo tenemos, perfecto, y encima colocamos nuestro chimichurri, por cierto, el chimichurri es que tiene buena pinta pero le falta colorcito, ¿verdad? Si queremos dar color a algo, el perejil no puede faltar, así que ponemos un poquito de perejil y salseamos por encima con el chimichurri, no le echamos tampoco una barbaridad pero le ponemos el toquecito sandunero del chimichurri y ahí lo tenemos, verdecito por el que dirán y tacata. Caminito de madejas, el nuevo disco de María Dolores Pradera y el nuevo plato de la pera limonera, está hecho de puré de patata, madejas crujientitas y chimichurri así un poco a nuestra manera, como nos da la real gana. Delicioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!